Tu bacho es puro teclao Mami linda, sé de la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo, una diablo como vos Combina una manera que Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo, una diablo como vos Combina de una manera que Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Una nena peligrosa, pone los videos en ocultos Y mis audios de quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas se quieren rematar Porque en tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego, hace rato nos vemos Mami, vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos tan mal, no somos sinceros Somos esos pocos que juegan con fuego Para un loquito como yo, una diablo como vos Combina de una manera que Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, del Instagram estoy bloqueado Los mensajes que le mando archivados Los videos que grabamos eliminados De los eliminados Aunque para el todo está borrado No recuerdo si te quedaron grabados Ey, diablo, yo soy tu loquito Si él te da un problema, te lo quito Vos sabes que yo soy un maldito Pero si estás conmigo, me porto bonito Mami, sos todo lo que yo necesito Tu hecho es puro teclado Mami linda, seas de la que no me conoce Todos ya saben la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Ey, esto es Rose Para un loquito como yo, una diablo como vos Combina de una manera que Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, para un loquito como yo, una diablo como vos Combina de una manera que Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, este es el nuevo movimiento DJ Tao con el dúo Ja, esto es Rose Che Tao, muy linda la vuelta, pero ¿dónde la seguimos?